La contaminación del aire puede tener un impacto negativo profundo en la inteligencia cognitiva, en especial entre los hombres mayores. Reveló un estudio publicado en agosto pasado. La investigación concluyó que la exposición a largo plazo al aire contaminado puede impedir el rendimiento cognitivo general. Este trabajo es uno de los primeros de su tipo en centrarse en los vínculos entre la contaminación del aire y las facultades cognitivas de las personas mayores. Fue realizado por científicos de la Universidad de Pekín en China y la Universidad de Yale en Estados Unidos y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.